Miren, la estrategia va a ser Mario ataca, malo cura Y si Mario tiene la vida muy bien Este, malo, pues ataca No sirve de nada, pero ataca Por ejemplo, ¡ay! ¡Me mató! ¡Ah, espérate, espérate! La bebida vital, reanimo Sí, bebida vital Bien Gracias Yo me voy a suscribir, tú te vas a suscribir Te suscribes, me suscribo Nos vamos a divertir Tú te vas a suscribir, yo me voy a suscribir Me suscribo, te suscribes Esta es diversión ¿Hola? Hola, hola, hola ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que se encuentren Muy bien Yo me encuentro muy bien Y les quiero Este, bueno, no presentar Pero quiero jugar con Ustedes un nuevo Juego, digamos Que se trata de Super Mario RPG Tenemos dificultad ¿Difficultad? Normal Bien Este, el directo de Chon estaba Estuvo épico La verdad Se pasó un juego súper complicado Cinemática de inicio La pequeña princesa Peach Está recogiendo flores en el campo Con unas mariposas a su alrededor Cuando de repente Las mariposas se van Se empieza a nublar todo el ambiente Y Bowser llega con su Y Bowser llega con su Paratrupa Ah no, con su Con su cupayazo Oh no, la princesa Peach Ha sido raptada por Bowser Como por cien milésima vez Y Mario se da cuenta de esto Sale Y trata de rescatar a la princesa Princesa Y voy por ti Ok, aquí empieza el juego De la partida Ok Ya que Lo tuvimos que humillar Miren Ah mira Cupa recluta ¿Cómo funciona este juego? Los combates No son como en el Paper Mario Aquí es como por turnos Tenemos En nuestro turno Tenemos la opción de objetos Que no tenemos ningún objeto Las técnicas Que es salto Y así Pues técnicas Que no entiendo muy bien La verdad Otros Que es Defender Imposible huir O ayuda Creo que es como Este Con ayudas Y podemos atacar Vamos a atacarlo Vamos a atacarlo Así Atacar Debes de pegarle En el momento justo Para hacerle más daño Ahí no le pegué bien Por lo que solamente doce Pero mire Experiencia uno Y monedas uno Nos ganamos una monedita Vamos Tú también Tú no te salvas de nosotros Tú no te salvas De nuestro puño salvaje Mira Paz 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 Dieciocho puntos Doble golpe Toma Y Mario le gana No hay nadie Que se pueda enfrentar Contra nuestro gran Mario Bueno También hay que decir Que es el primer enemigo ¿No? Del todo del juego O sea No esperen algo muy complicado ¿No? Miren Aquí está más complicado Porque es Porque es contra dos Atacamos Y después Podemos elegir a quien Vamos a atacar El que está más cerca De nosotros Y después nos atacan A nosotros Y nos podemos defender Toma Golpe Y ahí está Le ganamos Experiencia dos Y monedas dos ¿Eh? Una monedita Por cada Enemigo Y entramos Oh my god Hay fuego Hay lava ¿No me puedo pelear Con estas cosas? ¿Con las llamitas? No, no Creo que no Vamos Tu amigo El menos El menos peleonero Vamos Me quiero pelear Contra estas cosas No sé que sean Pero me quiero pelear Está lleno de lava Acá Oh my god No El puente Ok Nos encerraron Bien Jeje Buen inicio Picos Bueno Es Bowser ¿No? Es de esperarse Uy el trono ¡Bitch está allá arriba! ¡Bitch está allá arriba! ¡No! Y el Bowser Está en el candelabro Bowser No te recomiendo Que te subas Que te subas Al candelabro ¡Eh! No dejes que Bowser Te haga daño Mario Mario Prepárate para visitar El más allá ¡Uy! Bowser anda Caliente Toma Toma 12 de daño Toma Pum pum Ah Uno de daño Toma 16 de daño Al Bowser Mario La cadena A la cadena Ok Ah No me puedo defender 15 Vamos a ver Si me puedo defender No me he podido defender Hasta el momento 15 de daño Ahí está Ya me defendí Mario La cadena Golpea la cadena Vamos a encontrar La cadena Toma Toma Cadena Que patético No me haces Ni cosquillas Bowser A ti no Para tu cadena Sí Recuerda que tu cadena Está sujetada Por un chum cadenas Toma Para abajo Para abajo Y te vas Bowser No Que se caiga Que se caiga Una reacción en cadena Aguanta Una reacción en cadena Estoy colgado de un hilo Ni se te ocurra soltarte Que se caiga Que se caiga Se cayó ¿Vienes Mario? ¿Cómo que? Si vengo Ay no Nos arrojó un martillo No te rindas Mario Resiste Nosotros rodando No, no, no Ahora sí vas a ver Nos caemos Nos caemos No, 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 no No Nos caímos Hasta abajo Oye ¿Qué tan alto está esto? ¿O qué? Ay El Bowser ahí llorando Todos Wow ¿En serio pensaste Que te saldrías Con la tuya Tan fácilmente? Siempre te entrometes En mis planes ¡Ya me hartaste! Te voy a hacer Pedacitos Mario Uy Y le saltamos en la cabeza ¡Maldición! ¡Volví a perder! Y Bowser se va cayendo Todo triste Todo llorando Y Mario volando Ojo a esa habilidad de Mario Oh Mario Estaba tan preocupada Salgamos de aquí Ojo a esa habilidad de Mario Oh my god Está temblando No Mario el castillo Se está sacudiendo Está temblando Uy 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 Oh no Siempre que vean una estrella así Más parpadeante En los videojuegos Eso es malo Uy Sobre todo si es una estrella así ¿Sabes a qué me recuerda la estrella Kirby? Kirby Uy Y esa espada con manos Soltó cosas Uy Sí Una espada con manos Lo más normal del mundo Una espada gigante con manos Lo más normal del mundo Super Mario RPG ¿Qué? Uy ¿El Todd? Hola Mario Hola Mario No sé si has visto una cosa llamada Puerta Al frente de tu casa Pero normalmente Eso es lo que se usa para entrar y salir Ah o sea que entramos por la chimenea En fin Viene a recoger a la princesa Peach Porque ya se hizo tarde Guau Guau Oigan Estamos colgados ahí Guau Eh Somos Mario Espera Examinar Ah No tengo nada Soy pobre Examinar A ver Ah me voy a dormir El Mario es menos cansado Se va a dormir hasta de lado Oye Y amaneció Se fue a dormir de lado Y Desarropado Y amaneció arropado Y bien puesto Se parece a mi Todo sonámbulo Todo ahí Que se mueve todo El Todd A ver Todd Hola Pensaba que la princesa estaba aquí contigo Mario ¿A dónde se metió? Mario ¿Por qué estás tan callado? ¿Qué estás tratando de ocultarme? Es Bowser ¿Verdad? Ya volví a las andadas ¿Podrías traer a la princesa de vuelta como siempre? Ah Y se va Ah no Ah Mario Casi se me olvida decirte una cosa súper importante Si te quedas fuera de combate Te despertarás en el último punto de guardado ¿Y sabes qué? En esta aventura Tu progreso se guardará de manera automática cada vez que cambies de zona La partida se guardará cada rato Así que si algo sale mal No perderás mucho progreso ¿Cómo avanza la tecnología? ¿Verdad? Por supuesto También puedes subirte a este cubito para guardar manualmente Igual que en los viejos tiempos Hazlo cada vez que se te antoje Son muy útiles para tomarse una pausa durante la aventura De momento No se me ocurre ninguna otra cosa que sea importante Ahora Ve el casillo de Bowser Mira ¿Nos subimos? ¿Acá? Este Archivo 1 ¿Casillo? No Acá Vacío Archivo 3 Va Se sobrescribió Sí Casa de Mari Vale Eh, no Ya sobrescribimos Bien Entonces Podemos explorar Vámonos de acá Quiero explorar Nos vamos Mira Vamos al casillo de Bowser Otra vez El reino de Bowser El casillo de Bowser Pero ahora Tiene una espada gigante ¡Oh no! ¡La espada! ¡Uy! La espada habla ¡Alto! ¿Quién anda ahí? ¡Un intruso! Este castillo Ahora le pertenece A la banda de Fraugo ¿Quién es Fraugo? No sé ¡Oye, espera! Este M Eh, sí Jeje A ver, a ver, a ver Piensen un momento Necesitamos que piensen un momento Es una espada ¿No? Espada Cosa que usan los guerreros Que normalmente los guerreros son más Mucho más grandes que la espada Son casi el doble del tamaño de la espada Y esa espada es gigante Eso quiere decir que quizás el dueño de la espada ¡Es el doble de grande de la espada! Y si de por sí la espada ya es enorme Es un titán colosal De otra dimensión multidimensional Oigan Ariana Miranda dice Fraugo me suena familiar Jejeje Dan Daniel Ipe Dice Automáticamente Dariel Haciendo voces Jeje A ver Belé César dice No Fraugo no es grande ¿Cómo que no? O sea ¿Cómo? O sea que la espada es más grande que su dueño ¿O cómo? Ya no entendí O la espada ni siquiera tiene dueño Ya no entendí Jejeje Daniel Díaz dice Oh my god Ah bueno Belé César dice No Dariel No es tan grande O sea Es grande pero no tan grande Ah bueno O sea de todos modos está grande Pero tampoco tanto Tampoco hay que alterarnos Tampoco hay que alterarnos O sea sí Porque sí es muy grande Pero tampoco tanto Ah bueno Belé César dice No No tiene dueño la espada Ah bueno Ya me había asustado Ya me había asustado Este es solo el primer paso En nuestro ambicioso plan De no ser entrometidos De no ser por los entrometidos Como tú Este mundo ya sería nuestro A ver ¿Cómo respondes a esto? Oh my god Está temblando Tiemble Uy se destruye todo el puente Bowser se quedó encerrado En su castillo ¿Ya se dieron cuenta Que la piedra Donde está el castillo De Bowser Tiene la cara De Bowser? No me había dado cuenta Reino champiñón Ah no Camino champiñón Vale ¿Peleamos o qué? Vamos a No Ay me regresé Oye podemos irnos Ah no no podemos irnos Al castillo Comino champiñón Vamos a pelear Contra este Ahí son tres No les tenemos miedo Goombas Ah no manches Todo mal Todo mal Ah vitalidad Al máximo Bien Ay todo mal Debo de medir bien Los ataques De los Goombas Dan una vuelta Completa ¿Ok? No es que brincan Ni atacan Brincan Dan una vuelta Hacen un Backflip Y atacan Vale la pena Pelear porque Nos suben De nivel Y eso Oh Mira Ahí está Perfecto Oh No fue perfecto A ti que te Cubrí el golpe Uy No me hice Ningún Bueno Experiencia Tres Moneda Cero Oh F F Para trupa Atacar Ah si le puedo pegar Oh Ok se me avienta Ok Bien Muerto Oh mira monedas Uno Y experiencia Uno Muy bien Ah Ah monedas Monedas Vamos monedas Ahora tú Ven acá Que quiero pelear Contra ti Uno Contra ustedes Ya le agarré la onda Ah fallo Falló el ataque Toma Toma Ni siquiera Me dio Mejora tu puntería Para la próxima Bueno No creo que ya pueda mejorar Su puntería No porque lo matamos Pero Pero es un aviso Para sus compañeros Vamos a atacar este Toma Ya me los estoy cubriendo Todos Soy intocable Soy intocable Subimos de nivel Mario Llegó a nivel 2 Bien Vientos Haile Díaz Dice No sé ustedes Pero yo creo que Mario Se podría convertir En el superhéroe Del reino champiñón Ya lo es Lionel Cruz Narváez Dice Mátalos a todos Ariana Miranda Dice XD El escenario Tiene florecitas Karna Playtime Dice Ya lo es De lo de Que es el reino Es el superhéroe Del reino champiñón Ok Vitalidad máxima De 20 a 25 Eso me gusta Ataque de 20 a 23 Defensa de 0 a 2 Ataque mágico De 2 De 10 a 12 Y defensa mágica De 2 a 4 ¿Cómo? A ver Podemos mejorar algo El físico Que nos mejore El ataque y la defensa La vitalidad Que nos sube De 25 a 28 Y el mágico Que no entiendo ¿Qué es? Vamos con el físico Vamos a Ponernos así Todos fuertotes Para La papa Uy, uy, uy Mira, mira O sea, si hay un toad Ahí en peligro Pero Pero Es más importante Las moneditas Intocable Bien Canna Playtime Dice Físico Es mejor el físico Para que Mario Se meta al gimnasio Y ya no Hay a nadie Que lo pare Y se convierta Tengo un cuerpo De Gigachat Toad Uf Por un momento Pensé que ya Ya me había llegado La hora Por favor Acepta esto Uy, jarabe de miel No sé qué haga Pero jarabe de miel Uy Uy Cuidado Cuidadito Cuidadito Ahí hay un Goomba Kamikaze Goomba Kamikaze Esquivamos al Goomba Kamikaze Obtienes cápsula con flor Los objetos de flores Aumentan tus PF máximos De forma Permanente Lo que te permitirá Usar más técnicas especiales Son muy importantes No te olvides de ellos ¿Qué son las técnicas especiales Y los PF? Vale Vamos a atacar Este Me dio un golpe No me volverás a pegar Oh bueno Sí Bueno Sí Toma Muere Y acá no hay más Una tortuga A ver Vamos contra el Paratrupa Toma 16 ¡Aro! De un solo ataque Oh my god Obtengo un champiñón De un solo ataque Oh miren Una florecita Me puedo subir en ella Y el Goomba Ya está dando vueltas Around the wheel 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 My head is bent By round By round Vamos contra el Goomba Para sacarlo De su eterno sufrimiento Imagínate El Goomba Se mareaba fácilmente ¿No? Oh mira 100% Dad solicito ¿Qué es eso? Ni yo lo sé Pero En la siguiente Lo vemos Eh Brinco 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 aquí ¿Cofrecito? Oye Mira una flor Brinco ahí ¡Uy! Caí justo Ah vamos a ver El del Toad solicito Toad solicito Toad acude Para echar una mano ¿Quién sabe Lo que te entregará A ver Ah mira Me bajan un cofre Es como una caja Miseriosa Estrella morada Estrella de fortuna ¿Qué hace eso? Oh Garantiza ataques Potenciados por dos turnos Oye Ey Bien Me gusta Ya cerquita estuvo Toma esto como muestra De mi agradecimiento Una cápsula con flor Oh my god Cada vez que lo liberamos Nos da algo Por favor Que te atrapen Por todo el juego Por favor Mira Hay un Goomba Kamikaze Esta vez no Goomba Kamikaze Toma Ahora si yo Yo fui el Kamikaze En esta ocasión Toma 42 A un pobre Goomba Au 42 A otro pobre Goomba Pobrecillos Oh mira Un champiñón Aquí es todo Ah no mira Acá hay otro Otra cosa Ah mira Oh Me esquive al Goomba Ya ni vi que obtuve Pero Yo No se murió Ah no porque Le dio un 8 Muere Muy bien Ya ni vi que obtuve En la bolsita Pero Ya que Bien Vamos Continuemos Uy Un Lakitu Ven Lakitu Quiero pelear contra ti Ay Me arrojó algo Spikey Ok No se murió Uy 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 Spikey Ah Mira 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 Chiquit Chiquitines Acabo de descubrir algo Ya ven que cuando Indicamos A A que enemigo Queremos atacar Nos sale su nombre No Ahí dice Spikey Pero este que ya lo atacamos Dice Spikey Estado crítico O sea nos dicen Que estado está Si ya le hicimos mucho daño O que Ay Me lanzó algo Por ejemplo Ese no está tan mal Ya le hicimos daño Pero no está tan mal Oh my god Oigan Eso está interesante Podemos saber Más o menos Cuánta vida tiene Uy Ahí hay Spikeys Creo que no podemos Luchar contra el Lakitu Solamente Podemos continuar Y continuar Uy Un Hammer Bros Gigante Eh Que me ves Nos desagradas Bastante A mi Y a mi Martillo Mario Ten mucho cuidado No parece Tener buenas Intenciones Se está agarrando De la cabeza Y chiquitín Tu te quedas ahí Eh Vamos a pelear Contra el Hiciste enojar A mi martillo Te vas a arrepentir Tu te vas a arrepentir Uy Oye Son dos Que onda Tramposos El hermano martillo Tremendos Tramposos Ay Tremendos Tramposos Que son ellos Ah ¿Cómo que fallo? Uy No me queda Tres de vida Objetos Este champiñón Regenera Treinta de vida Jarabe de miel PF Eh Primero objeto Que usamos Ah Ya se murió Bien Fuente de dinero Oye Valor más ¿Cómo que Se hizo más valioso ¿Qué? Se hizo vintage ¿O qué? Ah ¿Cómo que cinco? No No Cinco no Seis Me queda dos de vida Objetos Restora Bit Sí Más vida Ya perdí Tres Siete Muy mal Tres Siete Tres Me queda catorce De vida Sí Le alcanzamos a matar Sin usar un todo Sí Sí Lo matamos Sí Lo matamos Sí Lo logramos Yo creo que otra más Y ya está Eh Yo creo que en esta Ya queda No Otra Ahí está Toma Lo cubrí Sí Mira Ahí está Ya ganamos Bien ¿Se podría contar Como un mini jefe? Hay Hilerias Pone Mario Es muy valiente Josie1k Dice Guión bajo doce Dice Dale Mañana tienes clases No Mañana no tengo clases Es que mañana Es consejo técnico Porque en mi escuela Cada Último Viernes de mes Es consejo técnico Y nosotros no vamos En consejo En consejo técnico Prácticamente Es cuando las maestras Hablan de sus grupos De cómo se han portado Sus Eh Sus estudiantes Qué van a ver Qué temas van a ver La próxima semana Así como el circuito eléctrico Este El porfiriato Y Yo qué sé Este Los valores ¿No? Por ejemplo En la próxima semana Y en matemáticas Las figuras geométricas Por ejemplo Este Pero no Yo no voy Gracias Mario Estaba corriendo Tan rápido Que ni me fijé Por dónde iba El castillo El castillo de champiñones Está más adelante Ya casi llegamos ¿Eh? ¿De dónde salió este martillo? Oye ¿Sabes qué es? Tiene la insignia De los hermanos martillo Nadie podrá Vencerte Si repartes Golpes con él Oye Buena idea ¿Eh? ¿Quién sabe? Igual y te resulta Igual y te resulta útil Recoges martillo Eh Ya me dieron un arma Sigamos adelante Nos vemos En el castillo champiñón Nos podemos equipar El martillo Si vamos aquí En Acá En equipo Arma Y martillo Listo Ya Cuando ataquemos Vamos a tener Nuestro martillo Nuestro martillito Ahora Castillo champiñón Mira hay otros Tuats Ya tiene tiempo Que no vea A la princesa Peach ¿Qué? ¿Que Booster La volvió a secuestrar? Mira Eh Mario Enséñame Tu famoso salto ¿Sí? Salto Yuppie Gracias Salto ¿No has visto A un cocodrilo Por aquí? Se me da Aires De villano Malvadísimo Cocodrilo Seguro Que no trama Nada bueno Un momento ¿Dónde está Mi cartera? Uy Le robó Su cartera Hola Eh Mario Enséñame Tu famoso salto ¿Sí? Yuppie Gracias Oh mira Una casita Tiene una estrella Hola Don Te gustaría acostarte A descansar un rato Solo te costará Tres monedas Ah gracias Ah mira Buena suerte Mario Mira Un cubito De los de cargar Creo que no me cobra Por eso ¿No? Vamos a ver Vamos a cargar Siguiente Vámonos Mira Acá hay otro Mario Que bonita sorpresa Uno de los nietos de Ranisapio anda por aquí Ocupándose de unos pendientes Aunque todavía no lo he visto Oh ¿Vienes de compras? ¿Qué estás buscando? Eh Vender ¿Podemos vender algo? Champiñón Ah les podemos vender nuestras cosas No Comprar Podemos comprar algo Champiñones Jarabe de miel Bebida vital Restaurador Oberol Mira Defensa y defensa mágica Y pantalón No nos da nada Ah bueno No gracias Mira un niño Oye niño ¿Quieres hablar conmigo o no? Se colaron un montón de tipos Con muy mala pinta en la ciudad ¿Pero se acabó? Estoy de guardia Oh mira Espero que mi nieta Llegue a ser tan amable Como la princesa Mira Un niño Mario Cuando sea más grande Podré ser tu super ayudante ¿Verdad? Si Bowser se aparece Déjamelo a mí Le daré su merecido Ok Vamos a entrar a la casa Ah mira Una señora Me encanta ver la juventud Pasándola bien Ah no es un señor Es que le vi como coletas Acá Oye Mario Adivina qué Rainy es más que una amiga Nos vamos a casar Oh se van a casar ¿Conoces un buen lugar Para celebrar una boda? Oh si se van a casar Un aplauso para esta pareja Que está enamorada Se van a casar Y van a Están planeando su boda Mario Mario Date prisa El canciller espera Vamos Mario Aquí es Mario Aquí estás Le avisaré al canciller Que ya llegaste Vamos Sígueme Mira Este es el palacio real Qué elegancia La de Francia Mira el canciller Si es él No Señor Ya llegó Mario Y se forma Vamos Avancemos Mario Es una fortuna Que hayas venido Escuchamos Una especie De explosión En el castillo De Bowser Fue tan fuerte Que casi Pierdo Mis esporas Un momento ¿Dónde está la princesa? Partió hacia tu casa Hace horas Le estamos explicando Me temo Lo peor ¿Será que Bowser Está detrás De todo esto? ¿Bowser? Ah ¿La princesa Peach? Por mis esporas Nos estás diciendo Que Bowser Secuestró A la princesa De nuevo Que no Con el pánico Tú puedes encargarte De entrar en el castillo Y rescatarla No Que Bowser Ah Que Mario Y Bowser Pelearon Que Bowser Se cayó Y que la princesa Peach Estaba feliz Y que Mario La rescató Pero después Empezó a temblar Y salieron Volando Tremendo Hollywood De Mario Ya ni los mejores Actores Ya ni Leonardo DiCaprio Ya ni Dwayne Johnson Ya ni Will Smith Oh no Dices que no se puede Acceder Al castillo Que extraños poderes Están interviniendo Aquí Mario Su vida Está en tus manos Por favor Salva nuestra amada Princesa Oye Mario Y Mario se cayó Has ido equipando Los objetos Que obtienes ¿Verdad? Sí El martillo Sí ¿Quieres Que tú Te recuerde Cómo hacerlo? No Así sabemos Así sabemos Nuestro Mario Nunca nos defrauda Está claro Creo que estás bien preparado Para esta misión Oh ya me acabé Mi soda Me quedan unas gotitas No Ya se acabó F En las tiendas En las tiendas de objetos Puedes comprar equipo Y accesorios Para protegerte Cuídate mucho Mario Ay nos rodamos Lo siento Es que no puedo evitar Preocuparme por la princesa Ve al sótano Y prepárate Para el viaje El guardia de la cámara Te ayudará Vale Al sótano El guardia de la cámara Ok Mario El canciller Me puso al tanto Ven a la cámara Está por aquí ¿Hacia acá? Esta es la cámara Déjame enseñarte Lo que guardamos aquí A ver Vamos a la cámara Uh Cofrecitos Gratis ¿Aquí? Esto es un champiñón Pero Eso salta a la vista ¿Verdad? Los champiñones De los cofres Funcionan de modo Diferente a los De los objetos Champiñones Los de los cofres Restauran Bit Y PF De inmediato Pero no los puedes guardar Los champiñones Que se encuentran por ahí Como los objetos Solo restauran Bit Pero puedes llevártelos Contigo Y usarlos Cuando quieras Ah bueno Que esos son inmediatos ¿No? Eso es una flor Las flores Que salen De los cofres Son diferentes A las A los objetos De flores Las flores De cofres Aumentan los puntos De flor PF De inmediato Pero no te las puedes Llevar contigo Pero si puedes Llevar algunos objetos Como las cápsulas Con flor Si oprimes X Fuera de un combate Y las usas Tus PF Aumentarán ¿Qué son los PF? Puntos de fuerza O sea que me hacen Vadas fuerte O algo así Eso es una mala Las pequeñas Valen uno Y las grandes Valen diez Esa es una de diez Ah mira es una grande Se ve como una de uno Vámonos Vámonos de aquí ¡Regresa! ¡Oh my god! Es una nubecita Está persiguiendo ¡Ah! ¡Al cocodrilo! Que nos habían dicho Que tenía una mala pinta ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Oh! Yo no podré ir A menos de que Salte ¡Oh! ¡Salte! ¡Oh! 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 ¡Oh no! ¡Ese reptil se robó La moneda De mi abuelo! ¡Oh! 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 ¡No! ¡No voy a llorar! ¡Oh! ¡Los niños grandes No lloran! ¡Pero eso no es justo! ¡Oh! ¿Y ahora ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Eh! ¡Estás empapado! ¿Verdad? ¡Ah! ¡Ya me siento mejor! ¡Discúlpame! ¡No hay nada como llorar a lágrima suelta! ¿Pero por qué estaba llorando? Sé que tenía una buena razón ¡Ay! ¡Mario así de ¡ay! Mi abuelo me mandó aquí a comprar algo Pero al llegar a la ciudad El cocodrilo ese me cerró el paso ¡Ah! ¡Sí! ¡Me la robó! ¡Se robó la moneda! Traté de alcanzarlo Pero es demasiado rápido ¡Mario! ¡Enséñame cómo piensas darle su merecido a Bowser! ¡Saltando! ¡Wow! ¡No tienes esperanzas! ¡Oh! ¿Tú? ¿Tú eres Mario? ¡No sé todo sobre ti! Tus saltos son tan buenos Que son la envidia de las ranas ¡Soy malo! Del estanque renacuajo ¡Ah! Se llama malo Del estanque renacuajo Soy una rana Pero bueno No sé saltar Una verdadera vergüenza ¿Verdad? ¿Es una rana? ¿Ustedes dicen Que es una rana? Cada una playtime Dice Kirby Nube Bueno Kirby Nube Con brazos largos ¿Ustedes piensan Que eso es una rana? ¡Es una nube! Literalmente eso parece una nube ¿Qué dices Mario? ¿Me ayudas a atrapar a ese ladrón? Sí Vamos a Vamos a ayudarlo ¡Gracias! 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 La joven rana Malo Que no se parece En nada A una rana Se une a Mario En su aventura ¡Bien! Tenemos un segundo personaje Se añadió Un diario Dentro de la opción Album Consúltalo Para Rememorar Tu aventura Han de ser animaciones Por ejemplo La animación En la que lo persigue Y así ¡Mario! ¡Tengo novedades! ¡Lo vi! ¡Está por aquí! ¡Acaba de pasar zumbando A mi lado! ¿Lo viste? ¿Tenía este aspecto? Ahí Mario Se transforma En el este ¡Sí! ¡Exacto! ¡Es el que me robó La moneda! ¿Por qué no lo detuviste? Pues porque Se me olvidó La bazooka En mi casa ¡Caray! ¡Nadie es perfecto! ¡La bazooka! ¡Bazooka! Supongo que ha de ser De champiñones O de esporas O de tierra Algo así, ¿no? De flores ¡Regresa! ¡Ja, ja! ¡Jamás me atraparán! ¡Inútiles! ¡He visto caracoles Más rápido que usted Más rápidos que ustedes ¡Chao! ¡Ramba! ¡Es! ¡Es él! ¡Deprisa Mario! ¡Vamos a atraparlo! ¡Mario! Creo que esto te servirá Un mapa ¡Un mapa! ¡Bien! Si seleccionas Mapa En el menú Podrás elegir Una ubicación A la cual viajar Siempre y cuando Ya la hayas visitado Antes Bien Bien, vamos hacia acá Vamos a perseguir A ese cocodrilo No, nos vamos a dejar Ahí está el ratero ¡Ahí está! ¡Seguro que tiene la moneda En la bolsa! ¡Vamos a atraparlo! ¿Me están siguiendo? ¡Regresense a su casa Antes de que se lastimen Chiqui... Chiquili... Chiquilines ¿Me están siguiendo? ¡Regresense a su casa Antes de que se lastimen Chiquilines Yo chiquitines Vamos a perseguirlo No nos vamos a dejar Y no vamos No me quiero pelear Con ustedes ahorita Hacia acá Es la ruta De los bandidos ¡Ahí está! ¡Jeje! Sus piernitas En clenques No están hechas Para saltar ¡Chao! ¿Quién dice que no, eh? ¿Quién dice que no? ¡Chécate esto! ¡Chécate este super salto De Mario! Mira, ahí está Super salto de Mario Mira las plataformas ¡Uy! ¡Uy! ¡Los lobos de allá abajo! Bien, vámonos Ahí nos podemos regresar Pero no queremos regresar ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Pero qué pesado son! ¡Les informo que no tienen ninguna posibilidad contra mí! ¡Vámonos! Ven aquí, ven aquí ¡Ay! ¡Gumba! ¡Tenía que ser! Los PF se comparten entre todo el grupo Los usarás para atacar o para recuperarte Decide que es más oportuno según vayas aprendiendo Ok, los PF Cierto Se me había olvidado ¡Oh! De un solo golpe ¡Oh, mira! Y el malo también ataca ¡Oh, qué pro! ¡28! ¿Por qué le pagas el malo? ¡Bien! ¡Ganamos! Ahí está ¡El salvaje! ¡Ven acá! ¡No correas! ¡No corras! ¡No corras! ¡Vente acá! ¡Ven para acá! ¡No corras! ¡Ah, mira! ¡Sí! ¡Ya déjenme en paz! Ese cofre es tentador Pero ahora no es el momento ¡Uy! ¿Con qué querías ese cofre? ¡Pues vaya casualidad que yo también! ¡Estrella! 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 ¡Tengo una estrella! ¡Nivel más! ¡Ah! ¡Ya se me acabó! ¡Eh! ¡Subimos el nivel! Mario llegó a nivel 3 ¡Ay, Malou! Bailando Bien ¡Oh, bola de fuego, eh! Físico Sí, físico Vamos a mejorar Mi físico Queremos que el Mario se meta al gimnasio ¡Oh, mira, mira! ¡Ah! ¡Ah! No me quiero enfrentar contra ustedes Me da miedo Sí, me dan miedo No sé de qué sean capaces Sus bracitos Ahí todos huesudos Me dan miedo ¡Ah, mira! Una flor ¿Qué pasa si me voy con todo y mi este? Con mi trenecito Si es hacia acá No creo No, es muy largo ¿Ya qué? Vámonos Es muy largo ¡Ey, tú! ¡Por aquí! No se puede continuar Y estos dos pesados Y estos dos pesados No me dejan en paz Tendré que esconderme Uy, sí, qué buen escondite Se escondió por ahí ¿Qué tal si intentamos sorprenderlo por atrás? Ah, vale, vale Y lo atrapamos por atrás Sin que él se dé cuenta Va Hay que analizar bien Dónde está A ver, ¿dónde está? ¡Ah! Veintiocho Bien Este es un mejor esfuerzo No serían capaces De atrapar ni a un caracol Ah, lo del caracol Este es un mejor esfuerzo No serían capaces De atrapar ni a un caracol Acá Ah, sus ojos Son mucho más rápidos Que sus piernas Ah, cambié el diálogo A este paso No me atraparán Ni en cien años Este es un mejor esfuerzo No serían capaces De atrapar ni a un caracol Este es un mejor esfuerzo No serían capaces De atrapar ni a un caracol Aquí Ah, sus ojos Son mucho más rápidos Que sus piernas A este paso No me atraparán Ni en cincuenta años Oye Bajó cincuenta años Eh Ah Lo de su mejor esfuerzo Ni a un caracol Y aquí Te atrapamos Es una trampa Literalmente ¿Otra vez? Ya me están a tanto A este paso Ah, basta Lo reconozco Me ganaron Te devolveré tu moneda Busca entre sus cosas De verdad De verdad Ciertos monstruos Ciertos monstruos Tenlo en cuenta Para aprovecharte De sus debilidades ¡Ey! A ver Tus técnicas Descarga Ataca a todos Los enemigos Oprime a ojos Antes del fin del rayo No Vamos a atacar normal Hay que guardar Nuestras flores No, no, no Técnicas Bola de fuego Solamente me alcanza Para una bola de fuego Ya Pero Ay No alcancé A todos Las bolas Uno de vida Le quito ¡Una bomba! ¡Cuidado! Oh Me cubrí Bien Me alcanza Para un salto Veinticinco Atacar Solamente uno Toma Bien cubierto Este Ya no tengo Para Hacerme lo de Las habilidades Entonces Este Objetos No Restaura PF Y Revive un aliado No Ahorita lo que más vale la pena Cubierto a la perfección ¿Eh? ¡Ah! Toma Este Todo solicito Sí No Este No, no, no Mejor El Malou Miren Hay que analizar Este es un juego de estrategia El Malou No le hace nada de daño Le hace uno de daño Mario le hace más ataque Entonces Hay que atacar con Mario Y en el turno de Malou Hacemos el Todo solicito Que de todos modos Que de todos modos Que de todos modos no lo necesitamos tanto Ahora sí Mira Porque nos quitan el turno ¿Qué es esto? Esencia de flor ¡Uy! Mira Mira Mira, mira, mira Bien Nos subieron otra vez Lo de los Las técnicas Ole de fuego Va Este Tú atacar Atácalo Aunque no le hagas nada Tú atácalo Ey Le hizo algo 60 ¿Qué? 60 de vida O algo así Bola de fuego Hace otra bola de fuego Este Tú ataca otra vez No vale para nada Pero Mira Falló Incluso falló Vamos a atacar Vale Este Tú Que es Mentalista Averigua la vid Que tiene el enemigo Primera para Revelar sus secretos Y Ataca a todos los enemigos Primera Eh No sé No sé ¿Lo hacemos o no? Este No sé Vamos a atacar normal Mejor lo guardamos Ay Ay, ay, ay No, no, no Vamos No, no, no Hay que guardar este Para Salto 27 de año Ahora Hay que con el Malou Que no hace nada Hay que No, vamos a dejar Que ataque más a Mario Para ocupar bien nuestro Es que Miren La estrategia va a ser Mario ataca Malou cura Y si Mario tiene la vida muy bien Este Malou Pues ataca No sirve de nada Pero ataca Este Cuando Por ejemplo Ahorita que Mario Tiene 11 de vida Hay que dejar que El cocodrilo Vamos a intentar Cubrirnos Pero hay que Esperar a que nos quede Muy poca vida Porque nos sube La vida completa Literalmente Nos sube 30 Entonces Nos conviene Esperar más Por ejemplo Ay Me mató Espérate Espérate La bebida vital Reanimo Si Bebida vital Bien Gracias Si Mira Ahí está 21 Toma Ah Toma Si no me devuelves Si no me devuelves La moneda Ahora mismo Te haré papilla Ah Le sacamos La moneda Ay Vas a pagar Por esto Chiquilín Ay Anda Recoge tu Moneda Roñosa Y déjame Tranquilo Chao Inútiles Genial La recuperamos Ah mira Es una moneda Rana Porque es en teoría Una rana No parece Pero es En teoría Bien 10 monedas Y una cápsula Flor Ya entendí Para que son Las flores Y está Padre Mira Malou Sube de nivel Y Mario Baila Malou Llegó a nivel 3 Ok Vamos a Físico Si Para que Malou Haga más daño Lo logramos Recuperamos La moneda Del abuelo Ahora por fin Puedo cumplir Su encargo Anda Mira Creo que dejó Una cartera Encuentras Cartera Ahora voy a Regresar A la tienda De objetos Del casillo Champiñón Si quieres Acompañarme Podemos usar El mapa Para volver Juntos Al casillo Ah cierto Este Vamos a Mapa Espero que les haya gustado El directo Del día de hoy Y dejen su like Para seguir Con este juego Bye Yo me voy a Suscribir Tú te vas A suscribir Te suscribes Me suscribo Nos vamos A divertir Tú te vas A suscribir Yo me voy A suscribir Me suscribo Te suscribes Esto es diversión